Sí, realmente yo vi muchas veces a los enfermeros que andaban con nosotros y aún a veces yo me tocaba echarles las manos poniendo apósitos, le ayudaba a los enfermeros porque realmente me daba coraje pues y me daba, y era bien sentimental que me gustaba apoyar pues. Daban ganas de actuar. Cuando algún compañero de la sección o algo otro de la otra sección estaba herido, eso todo el tiempo me encantó a mí sacar del combate al que estaba herido para que no fuera a perecer. Siempre lo hice, con mucho orgullo lo digo, y hasta el día de hoy pues siempre lo diré. Ustedes saben, aquí estoy ahorita narrando esta historia. Sí, realmente algunos pues yo los comprendo porque ellos son de las últimas generaciones. no saben absolutamente nada y solamente los que vivimos en carne propia son los que podemos dar todo el testimonio de estas cosas. Ya los hijos pues, algunos hijos uno les participa y les enseña fotos, porque yo tengo fotos cuando fui militar, yo les enseño y algunos hijos sí me creen, a mí me dicen, sí realmente para mí es un orgullo papá que usted haya sido militar y se sienten bien agradados pues. Y algunos, yo tenía una hembra que lastimosamente ella falleció hoy el 2 de enero de este año y ella tenía 33 años. Mi hija, ella quería ser autoridad, ella me decía, yo quisiera ser autoridad papá. Y ella estaba estudiando y ella siempre, yo le dije, no pues, si tú quieres pues decidete. Yo te apoyo, yo te apoyo, porque realmente lo que hemos sido militares, como que en la sangre ya la llevamos, lo militar toda la vida pues, nunca se nos quita eso, eso se nos va a quitar hasta que nos vayamos de este mundo. Ella, pues los doctores siempre decían que ella tenía migraña, ella padecía mucho de la cabeza, migraña, migraña, y nunca le decían la realidad hasta que al fin le dijeron a ella que tenía tumor cerebral. Y la ingresamos en el hospital Rosales en noviembre y le hicieron una operación, le pusieron una válvula, después de eso le iban a quitar el tumor, pero realmente le cayó una infección, le cayó la bacteria, la infección cuando ya estaba operada la primera operación y eso se le regó en todo el cuerpo y ella le pegó una fiebre, y en esa fiebre, todos los que hacen esa operación de eso mueren, casi la mayoría de eso mueren. Ay, qué terrible, camarada, lo siento. Sí, no, pues, así es la vida, pues, no más que yo, en lo que yo me siento agradado y consciente que esta muchacha, ella era cristiana, ella le servía a Dios, ella se baptizó, ella todo lo tenía bien preparado, incluso me hablaba a mí de las palabras de Dios, ella siempre. Entonces, y no renegó en la muerte, ella cantaba, estando ahí en donde estaba, hospitalizada, ella cantaba y hasta le habían puesto la pajarita porque cantaba ella cantos de Dios, espirituales, y después solo se quedaron recordando de ella, como que ella era bien alegre, entonces, pero realmente así es la vida, así es la vida, no podemos hacer nada con lo que Dios hace, si Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pues, gracias a Dios que así será. Pues, para mí, el papel de las nanas es un papel, jugaron un papel importantísimo porque eran los que, las que nos daban la comida en los momentos que nosotros llegábamos al cuartel, en los momentos que nosotros estábamos en las bases. Yo recuerdo, una vez en la base de Santa Rosa de Lima, estábamos destacados, y entonces, pues, yo recuerdo que esa vez que nos fuimos a destacar a esa base de Santa Rosa de Lima, yo no me presenté el día, indicado que nos tocaba presentarme, me fui hasta el siguiente día porque estaba de fiesta aquí en San Antonio, fue en junio, el día de San Antonio, venía la orquesta San Vicente, y dije, yo no me la voy a perder, aunque me den, me toque Chirola al llegar allá, pero yo me voy a quedar, yo ya estaba consciente completamente, entonces, y fue así, cuando yo llegué, la unidad ya se había, se ha ido para las bases a destacar, entonces en eso, iba una comisión para Santa Rosa de Lima, ahí me incorporé yo, y me fui, y me le presenté al oficial, entonces, en ese tiempo andaba con el Teniente Jovel, andaba yo, andaba en el grupo mando de él, del Teniente Jovel, porque, yo, yo siempre anduve, este, combatiendo así, en secciones, en escuadras, y todo eso, pero, pero, yo recuerdo que una vez que estábamos en Cuco, aquí, me mandaron al, al Majahue, me mandaron a la entrada de Majahue, que por allí entraba la guerrilla cuando llegaba, y yo, me puse a hacer, a hacer el primer turno, organizé los turnos, y ya les di los turnos a los demás, entonces, yo me quedé haciendo el primer turno, y un soldado, se había ido, se lo llevaba de mujerero, se había ido, y no, y entró como a las ocho de la noche, y yo estaba haciendo el primer turno, entonces, entonces cuando él entró, yo ya, ya habían dado santiseña, entonces yo le mandé el santiseña, y le mandé alto, él no me respondió, ni me, y como el santiseña no se los había, que ya se había ido temprano, entonces, pero tan siquiera me hubiera dicho, hoy julano, yo, yo lo hubiera conocido, entonces, entonces yo les dije a los camaradas que estamos, alistemos los que aquí vienen ya, y le comencé a aflojar, y le pegué un balazo al camarada ese, aquí se lo pegué aquí, aquí por el pescuezo, no, si, porque cuando yo hacía turno, yo, no es, no es dar paz, como muchos que dicen que uno es muy pajero, que habla exageradamente, esa es una realidad, la verdad, mis compañeros, si lo ven este video, ellos saben lo que yo estoy hablando en este momento, entonces, porque yo el turno siempre me gustaba hacerlo hincado, hincado, de rodillas, para no dormirme, en la medianoche, todo momento, y, y, y toda la patrulla que andaba a mi cargo, así era consigna que andábamos nosotros, entonces, entonces yo me fui a darle parte al oficial, cuando pasó eso, me fui, ahí estaba el oficial aquí en, en el trópico, estaba echándose las, las amargas con el grupo de mando, entonces llegué yo y le di parte, y me dijo, yo le di, yo, que es lo que había sucedido, y me dijo, no, me dejó, si hubieran estado dormidos ustedes, a todos los hubieran matado, y hubieran llevado todos los fusiles, a los fusiles era que ellos les llevaban importancia, a la vida de nosotros, valía verga, entonces me dijo, de esa gente es la que quiero yo, que anden aquí en mi grupo, me dijo, anda a traer todas tus cosas, y aquí vas a andar hoy con mi, me dijo, y entonces fue como yo anduve un tiempo, en el grupo de mando, del oficial, de dos barras, de la compañía, entonces esa vez, que me presenté yo de licencia, estábamos en Santa Rosa de Lima, entonces el oficial me dijo, de castigo, me dijo, no te vas a tocar chirola, ni nada, solo te voy a mandar para el púlpito, el púlpito era un cerro, que siempre que atacaban la base, era el primer cerro que atacaban, entonces, yo contento, me sentí, porque yo, no andaba con miedo, siempre andaba, de toque, entonces, me mandaron, y esa vez, pues, es cuando yo anarro, que realmente las nanas, hicieron un papel importante, habían dos nanas, allí, en Santa Rosa de Lima, y atacaron esa vez, atacaron el cerro, donde estábamos nosotros, el salamo, y el amate, y atacaron, la base, y si fue un, enfrentamiento, tremendo, toda la noche, y las dos nanitas, allí, allí estaban, ellas también, con todos los poderes, eso es lo que yo digo, que las nanas también, las nanas, algunas nanas, se hallaron en enfrentamiento fuerte, y esa vez, estuvo terrible, estuvo fuerte eso, y pues, por eso yo digo, que si las nanas, pues, ellas, hicieron algo, grande, como cualquiera uno, de nosotros, los militares, realmente, ellas merecen, igualmente, que nosotros, los hombres. No se olviden, visitar mi nuevo canal, solo escriban, Conociendo Tocho El Salvador, en donde te mostraremos, tu pueblo, tu municipio, en donde naciste, donde creciste, los ríos, los pueblos, las iglesias, costumbres, las fiestas, y mucho más, recuerda, solo escribe, Conociendo Tocho El Salvador, Los veteranos, ellas son veteranas, porque esas nanas, que se hallaron en esos enfrentamientos, ellas sabían, que eran un enfrentamiento, y cuando las mandaban, a esos lugares, a esas bases, con todo, no andaban diciendo, que no, y como era orden, igual que las orden, que nos daban a nosotros, así es, sí, realmente, algunos camaradas, que están allá, en el norte, en Estados Unidos, pues yo les, listo, les animo, que, de una forma, de otra, pues, hay medios, como poderlo hacer, como poder compartir, las historias, que vivimos, realmente, cada uno de nosotros, de cualquier forma, yo creo, que el camarada, acá, puede, puede ayudarles, puede, como, comunicarse con él, para que, él, les, diga, como poder, a narrar, sus, sus historias, así es, que, en este momento, yo, pues, saludo, a todos los camaradas, de combate, de armas, que estuvieron juntos, en aquellos tiempos, conmigo, ustedes recuerdan, que, soy María Hilda, el que me hacían, María Hilda, en la Fuerza Armada, porque, a mí, me pusieron, ese apodo, en la Fuerza Armada, porque, cuando, estábamos, en el curso, básico, así se llamaba, una psicóloga, que estaba, en ese tiempo, ella nos daba clase, y yo siempre, le andaba moviendo, las cosas a ella, y, y los cabrones, se encabronaban, y decía, que yo estaba enamorada, de María Hilda, y empezaron a gritar, María Hilda, y, empezaron a gritar, María Hilda, y, realmente, y, porque, como siempre, yo era bien amistoso, todo el tiempo he sido así, pues, y, bien alegre, entonces, realmente, decían que yo era novio, de María Hilda, entonces, y, como, yo iba a ser novio, de una psicóloga, en ese tiempo, era triste, no, no era fácil, tenía que tener, tenerlo en el, en el puesto, para empezar, no era, no era profesional, yo, era un militar, nada más, era un recluta, completamente, sí, realmente, que si algún camarada, de los, de los que estuvimos, de los que estuvimos, en la Fuerza Armada, en mis tiempos, yo les, digo que si quieren, este, chatear, joder con mi, a mi número de teléfono, pues, encantadamente lo haríamos, así es que, ahí estamos, con todos los poderes, para poder hacerlo, y recordar algunas cosas, que vivimos, pues, yo le agradezco muchísimo, a Tocho Morocho, y le, y le insto que, él siga adelante, lo que él está haciendo, es algo, bien, pues, algo, que realmente, que lo siga haciendo, que no calle, porque realmente, estas historias, son historias reales, y que se mantenga, y que muchos, pues, que, que se quieran unir, también, a estas historias, pues, quieren dar su propia historia, pues, que lo hagan, de una vez, que no tengan temor, y que no tengan miedo, porque realmente, no le tuvimos miedo, a los morteros, y a las balas, a los RP7, en aquellos tiempos, mucho menos, a dar una entrevista, de una historia real, que uno ha vivido, si realmente, a conciencia propia, pues, los gobiernos, han dejado mucho, que desear, y han olvidado, bastante, al sector, de veteranos, y, y realmente, los veteranos, merecemos, respeto, completamente, para empezar, y también, somos personas, que necesitamos, la ayuda humanitaria, del gobierno, porque, realmente, somos el sector, pues, que, que estuvimos luchando, en los tiempos, de los 80, al 92, y, y, los que quedaron, acaparados, realmente, fueron los grandes, en esos tiempos, porque nosotros, nosotros, pusimos, la sangre, y ellos, los utilizaron, con las armas, nada más, nos dieron, armas, y ellos, negociaban, pues, con tanta arma, y nosotros, éramos los utilizados, y ahora, pues, nos, han abandonado, desde el principio, yo creo, que desde el principio, desde que estaba, Cristiani, los, los burcas, que les dicen, los calderones, y todo esto, ellos, también, tenían que haber hecho, algo, por los veteranos, y, realmente, nunca, se acordaron, nunca, se acordaron, de los acuerdos, de paz, porque los acuerdos, de paz, quedó, plasmado, completamente, que, que el sector, tenía que, que indignizarlo, pues, darle dinero, darle su partecita, de dinero, y su pensión, digna, porque realmente, nosotros, vaya, pues, quedamos, estamos bien, podemos decir, que no perdimos, ningún miembro, pero, hay muchos veteranos, que quedaron, sin, sin, sin piernas, yo, conozco, muchos camaradas, que estuvimos juntos, que quedaron, de las dos piernas, imputados, de sus dos piernas, algunos, de sus manos, por las minas, por las cazabobos, y, y así, sucesivamente, pues, muchas cosas, que realmente, pues, necesitan, quizás, ellos, son los más necesitados, que nosotros, los que, que los movemos, que todavía podemos, trabajar, es verdad, que estamos viejos, pero, pero, que realmente, Dios nos da fuerza, para trabajar, y si necesitan, esta gente, es necesitada, y nosotros, por nuestro servicio, de servir a la patria, también, necesitamos, una pensión digna, si, realmente, el consejo, que les podríamos dar, a la juventud, de hoy, pues, que, que se incorporen, que, estudien, y que saquen, sus carreras, que se preparen, para que sean, alguien, en la vida, pues, estas cosas, les va a servir, muchísimo, a ellos, porque, hay muchas personas, que son pobres, de escasos recursos, no tienen dinero, pero, que, con las migajas, pues, que consiguen, los padres, tienen a los hijos, siempre estudiando, para que sean, algo en la vida, para que no sean, lo que ellos han sido, porque, realmente, eso es lo que uno, desea, como padre, de sus hijos, o de sus nietos, que sean, que sean personas, importantes en la vida, que se preparen, que no tengan miedo, al éxito, porque, realmente, estudiando, preparándose, esa es una herencia, más grande, que le puede dejar un padre, a un hijo, o a un nieto, una profesión, para poder trabajar, honradamente, y tranquilamente, vivir la vida, vaya, Tocho Morocho, gracias Tocho Morocho, estamos con todos los poderes, mágicos, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.